Yo gané con 31 millones de votos. ¿Cuánto es el 56% de 80 millones de ciudadanos? Ayúdenme a hacer la cuenta. 45 millones, o sea, estoy 14 millones arriba, aún con la encuesta del Reforma. Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a ir a la información muy rápidamente. Hace algunas horas una periodista de Reforma le pregunta al presidente que qué opinaba que había bajado en las encuestas. El presidente López Obrador le contesta que están cuchareadas y que además a nivel mundial ocupa el segundo lugar como mandatario. Esto no le gustó a la derecha, amigos y amigas. Vamos a ver una información del periódico internacional, amigos y amigas. El periódico El País señala que el 68.4% de los mexicanos aprueba AMLO. Fecha, 31 de agosto del 2020. Así es, amigos y amigas. En la encuesta publicada por El País indica que si hoy se llevara a cabo la revocación de mandato, el presidente López Obrador sacaría el 70%. Decidirían que el presidente continúe gobernando. Sin embargo, la encuesta presentada por el periódico internacional El País contrasta con lo publicado con el periódico Reforma, amigos y amigas. Vamos a ir a la mañanera para que veamos qué respondió el presidente López Obrador. Presidente, en otro tema preguntarle, ¿qué balance hace de las encuestas que muestran una disminución en la aprobación a su gestión? Es lo mismo, es que la encuesta del Reforma está cuchareada. Es que desean, pues, ya me los imagino, es su enojo, que hacen la encuesta, estamos bien, quítenle o pregúntenle nada más a ciertos sectores, váyanse donde viven los de Frena, donde están los intelectuales orgánicos, váyanse a preguntarles a ellos. Pero es entendible todo esto. Yo tengo mi encuesta. ¿70%? ¿70%? 65, 64 de aprobación. Y a la pregunta, si hoy fuese la elección, que se quede o que se vaya. Y traigo 70, que me quede. 25, que me vaya. Y 5, que le da igual. ¿No ha bajado o subido su aprobación? No he mantenido. Hay una encuesta internacional en donde se mide a los jefes de estados de los países. Estoy en segundo sitio, segundo lugar mundial. Y he caído con la pandemia, dos puntos. Pero cada quien tiene su medición. Pero a ver, aceptando sin conceder, como dicen los abogados, que es como dice Reforma. Reforma dice que traigo 56% de aprobación. 56% de aprobación. Yo gané con 31 millones de votos. ¿Cuánto es el 56%? De 80 millones de ciudadanos. Ayúdenme a hacer la cuenta. 45 millones. O sea, estoy 14 millones arriba, aún con la encuesta del Reforma. Gracias al pueblo, que es mi ángel de la guarda. Gracias, gracias, muchas gracias al pueblo de México. Por eso, no voy a fallarle. Porque si no fuese por ese respaldo, no sería nada. Amigos y amigas, vamos a ver la encuesta de Reforma, a pesar de que está cuchareada. Vamos a ver los números. Y no está nada mal, aún así. Vamos a ir a esta encuesta. Si hoy hubiera elecciones para diputados federales, ¿por cuál partido votarías? Por Morena, el 43%. Por el PRI, el 21%. Por el PAN, el 20%. Amigos y amigas, ni juntando a estos dos partidos le pueden ganar a Morena en la Cámara de Diputados. Buenas noticias, amigos y amigas. a pesar de que estas encuestas están cuchareadas. Vamos a seguir con la información. Presidente, y finalmente preguntarle si se les está pidiendo a los funcionarios públicos que promuevan la rifa del avión, que compren cachitos. Eso también lo dice el Reforma y no es cierto. Que se les está obligando, así lo dice el Reforma, a los burócratas a comprar un cachito de la lotería. No es cierto. No se obliga a nadie. Todo es voluntario, el que quiera ayudar a vender y a comprar cachitos para la rifa. que, por cierto, aprovecho para decirles que va bien. Ya hay compromisos por mil setecientos millones y nos faltan quince días. O sea, vamos a pasar los dos mil millones que con esto se aseguran los premios. y quedarían para el Insabi, a ver, lo voy a explicar porque es interesante. Son seis millones de cachitos. Mínimo, 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 te van a vender cuatro millones. Pero los dos millones que queden pasan también al Insabi. De modo que en la rifa el Insabi tiene, además de lo que va a recibir de los dos mil, tiene la posibilidad de ganar en un 33% los premios. le pido a la gente que nos ayude para que sigan comprando su cachito. Va muy bien, o sea, se va a cumplir con el propósito. La semana próxima va a venir o en esta semana puede venir el director de la lotería a informarles de cómo vamos sobre esto. Y que no se olvide que es para equipo médico y para mejorar los hospitales y todo lo que es la salud pública. Amigos y amigas, si te gustó la información, ya sabes, suscríbete a este canal. Además, dale me gusta porque eso nos ayuda mucho. Además, comparte la información porque es muy importante que el pueblo de México esté enterado de lo que está pasando con la cuarta transformación de la vida pública que se vive. Nos vemos en el próximo video.